Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí al canal de YouTube Giovanni Biker Bien pues ahorita acabo de entrar por la playa Gaviotas, mejor conocida como la playa Foro Me encuentro ahorita donde están pues todas estas piedras aquí donde se separa pues un poquito el mar Aquí pues la gente puede estar disfrutando aquí sin tanta marea y acá pues si llegan las olas y pegan Pero pues ahorita la misión es voy a llegar hasta el final de allá Ya saben pues entré por más o menos donde está ubicado Como y Mandala por ese acceso Y me vine todo caminando desde hasta allá Así que pues mira aquí traigo tenis Recuerdo que la vez pasada cuando grabé justo atrás del higher en el faro andaba así chanclatiñada Pues vamos a darle a un camino un poco largo Poco a poco porque pues también está peligroso Sentiremos la brignita porque a veces llegan unas olas súper fuertes Bien pues vamos a pisar con cuidado, vamonos para allá Arriba va pasando un helicóptero 106 de la tarde y miren hasta allá está No sé si voy a la mitad o por donde voy pero ya me empezó a dar un poco de miedo Porque están como que todas chuecas miren Ya no hay una que esté así entonces estoy como de lado Y siento que si una piedrita se llega a salir se puede mover Puedo sentir aquí un hilo que entró Ya me dio miedo Mío sí ya vi que hay bastantes pececitos Se puede hacer snorkel y verlos desde abajo Miren amigos ya todo lo que hemos recorrido y ahorita estamos en paso de alcanzar la meta Mi meta era llegar aquí hasta el final Justo atrás de mí donde está la bandera roja Hasta ahí Llegaré y tocaré la bandera Y diré por fin lo logré Pero acá se complica también No sé si irme por acá o por allá Porque está más difícil Solo espero no suba la marea porque Aquí sí me puedo mojar Ya casi llegamos Adiós Listo Y después de unas vistas tenemos aquí En Cacu y en Tana Roo Vean nada más los colores azul Azul, azul El sol pues ya está a punto de meterse Y ahorita pues Es un buen momento para meterse aquí a la playa Ahorita voy a disfrutar un rato adentro Obviamente ya guardaré el celular Y disfrutaré el mar Ya no voy a caer tanto Es por ahora Es dos horas Si no pienso bien no estar así que Es hora vamos a disfrutar Vámonos de aquí antes de que suba la marea Ya no sé por dónde irnos Bueno de hecho ya no sé ni por dónde irme Está complicado pero con mucho cuidado Ay está resbaloso aquí Amigos casi me muero Ay Dios Me dio más miedo Ya me resbalé amigos Pero vamos con cuidado Con cuidado Que no quiero una caída por aquí Ay hay ropa Ay pero el aire se siente súper rico aquí En esta parte Porque si me pregunto es como habrán colocado Estas piedras cuadradas Por aquí se ven que están pesadísimas Están en horno amigos Pero bueno Ya saben que hay herramientas y hay formas Debo decir amigos que para hacer esta misión Si hay que traer unos buenos tenis O zapatos porque en chanclas o descalzos es muy peligroso Muy pero muy peligroso Está resbaladizo Igual la arena hace que te resbales Amigos pues muchas gracias por llegar aquí hasta el final Espero les haya gustado esta pequeña aventura cruzando aquí por todas estas piedras Muy difíciles Y raras Y en diferente posición de acomodada Pero bueno amigos los espero ver en un próximo video Aquí en el canal de YouTube Giovanni Bike Ya saben no olviden dejarse like Para los que son nuevos y filtros que se suscriban Y nos vemos en un próximo video Adiós amigos ¡Gracias!